Señora Asambleísta, Soledad, buen día. Gracias, Presidente. Buenas tardes a los legisladores. Qué importante que estemos tratando un tema que viene de la voluntad popular. Qué importante que este Pleno también pueda debatir con absoluta frontalidad nuestras posiciones políticas, porque es en estos temas donde se ven esas posiciones políticas. Decirles que aquí no salapamos a nadie. Y claro que sabemos de dónde viene el dinero del banquero que tanto defienden legisladores. Claro que sí. De aquel feriado bancario. De aquel dolor de millones de ecuatorianos. Que perdieron su dinero, que les fue confiscado, que les asaltaron su dinero. Y que hoy está en la impunidad. Claro que sí. Sí. Porque también se encargaron de legalizar y de hacer en este Congreso las leyes para garantizar aquello. Pero esto que haya sido legal no significa que sea legítimo. Y mucho menos que sea moral. Por ello, estamos solicitando información a la Superintendencia de Bancos para que investigue. Porque las malas mañas seguramente se les quedaron. Y queremos que se investigue a Guillermo Lazo y sus operaciones de hoy, de estos años, en los bancos de Panamá. Creemos que es importante que se transparente absolutamente todo. Porque eso es lo que se busca. Y a confesión de parte, pues relevo de prueba, ¿verdad? Si ha dicho la asambleísta que ella es parte de esas inversiones en paraísos fiscales, es obvio porque se está oponiendo a este debate. Que no es fruto de la voluntad de esos legisladores, sino de la voluntad del pueblo ecuatoriano. Esa voluntad popular que en el 106 de la Constitución señala que es de obligatoria aplicación y un mandato. Lo que debemos seguir. Aquellos que aquí sí cumplimos la Constitución de la República. Y como decía, a confesión de parte, relevo de prueba. Usted ha reconocido que es histérica y absolutamente es evidente que así lo es. A partir de las 8 de la noche del domingo 3 de abril del 2016, se produjo un fenómeno importante a nivel mundial. A través del hashtag Panamapapers en el Ecuador y en el mundo, se conoció de primera fuente, pues cómo se relacionaban con paraísos fiscales, políticos, banqueros, autoridades, como empresarios, deportistas y diferentes ciudadanos, pues a través de los paraísos fiscales, realizaban sus operaciones financieras. Y eso se lo conoció a partir de esas investigaciones de más de 400 periodistas de diferentes países. Y esto no fue sino una parte de aquello que significa en la actualidad los denominados paraísos fiscales. Aquellas jurisdicciones que ofrecen atributos atractivos para esos recursos que no quieren tener rostro, que quieren ocultarse, aquellos recursos que como aves migratorias obtienen refugio en algún lugar. Aquellos recursos que sí, claro que hay que ver los orígenes, claro que sí, orígenes ilícitos. El tráfico de armas, el tráfico de personas, la trata de personas. Aquellos recursos que vienen de la corrupción. Y lo hemos señalado y lo señalamos. Porque hablar de paraísos fiscales es hablar de una lucha contra la corrupción. Es hablar de una lucha coherente que la hemos iniciado desde el año 2007. Esta visión simplista de, entre comillas, negocio, es la que pretende legitimar la evasión fiscal, el fraude, el lavado de dinero a nivel internacional. Como por ejemplo en el año 2015 la hacienda norteamericana acusó a Walter Anderson, a aquel magnate norteamericano de las telecomunicaciones de evadir más de 450 millones de dólares ocultándolos en paraísos fiscales. Y que señaló que lo que estaba haciendo es inversiones altruistas a través de su fundación panameña dedicada, entre otros temas, a los derechos humanos. Así es como nos confunden, así es como se oculta y así es como se generan estas inequidades. Se ha establecido que a la fecha aproximadamente el 22% de la riqueza del mundo se encuentra invertida en empresas offshore. Nuestra América no escapa de aquellas cifras. Más de 200 mil millones de dólares como consecuencia de estas prácticas de evasión, delusión tributaria. Ya lo ha señalado aquí el funcionario del SRI. Y en nuestro país, entre el 2014 y el 2016, 4 mil 723 millones de dólares han salido del Ecuador hacia paraísos fiscales. Esos recursos que deberían estar aquí, invirtiéndose en el Ecuador, generando desarrollo, generando empleo, construyendo patria. Y también esta información divulgada por la Panama Papers han permitido saber que 3 mil 480 sociedades construidas en paraísos fiscales tienen directa relación con empresas nacionales. Y ahí también queremos saber, queremos conocer cuáles son esas empresas, cómo se compran y se venden bancos con capitales ecuatorianos, como el Banco Banisi, o tal vez el Holding Banisi S.A. Cómo las empresas de papel permiten también que esos recursos salgan, pues no tan legalmente, hacia Panamá o hacia Islas Caimán. Y queremos conocer y queremos también transparentar. El atractivo de los paraísos fiscales afecta a la economía del Ecuador. Aquellos que tanto se llenan la boca de defender la dolarización, pues los paraísos fiscales, justamente, ponen en riesgo la dolarización. Pues incentivan la salida de divisas, limita la inversión doméstica, debilita el sistema financiero, estimula endeudamiento externo. Pero, ¿por qué es tan atractivo? ¿Por qué estos paraísos fiscales son utilizados? Es muy simple, porque esas jurisdicciones son débiles, los controles son casi inexistentes y existe complicidad de los gobiernos para tapar. Esta revolución ciudadana, que aunque a algunos no les guste, que aunque a algunos les moleste, tenemos aquí, pues, la gran tarea de recordárselos de manera permanente. Desde el 2007 inició procesos de cambio de la legislación. Porque antes no había absolutamente nada. Desde el 2007 incorporamos en esta misma Asamblea Nacional la aprobación del Código Integral Penal, donde ahí tipificamos y sancionamos el enriquecimiento privado no justificado y la defraudación tributaria. Y en la ley del régimen tributario interno calificamos como ingresos de fuente ecuatoriana a todo incremento patrimonial no justificado. Y levantamos la reserva respecto a las operaciones en paraísos fiscales. Muchos defectos tuvieron la divulgación de los mencionados Panama Papers en diferentes partes del mundo. Se han generado crisis políticas, investigaciones y procesos. Pero es solo aquí, en el Ecuador, donde el presidente Rafael Correa del Gas, ese presidente coherente, ese presidente que aunque quieran tacharlo, que aunque quieran manchar su imagen, no lo podrán hacer. Porque ya pasó a la historia y porque sobre todo está en el corazón del pueblo ecuatoriano. Y solicitó una consulta popular el 19 de febrero. Una consulta popular en la que parece que tampoco han entendido que en estas elecciones ganó Alianza País. No ganaron ustedes. En esa consulta popular también, permítanme contarles, el 55.12% de los votos fue a favor de poder legislar para evitar que los funcionarios públicos, como el asambleísta, por ejemplo, tengan recursos en paraísos fiscales. Y esto es fundamental para unos opositores que se llenan la boca diciendo que la consulta popular, que el pueblo ecuatoriano, y cuando les conviene, llaman a consulta, cuando no les conviene, no la quieren implementar. Porque recordarles también que en el 2011 también le consultamos al pueblo ecuatoriano, porque nosotros no le tenemos ningún miedo a su pronunciamiento. Y el pueblo ecuatoriano, pues, dijo claramente en la pregunta 9 que quería que la Asamblea Nacional, sin dilaciones, expida una ley de comunicación que crea un consejo de regulación y que se establezca criterios de responsabilidad ulterior. Les recuerdo para aquellos que quieren derogar la ley de comunicación, que el pueblo ya se pronunció y estamos aquí para cumplir su mandato. Luchar contra los paraísos fiscales es la verdadera lucha contra la corrupción. Los paraísos fiscales quizás son legales, pero son antiéticos, son inmorales, y debemos transformar aquello. Les recuerdo que se evaden impuestos en el Ecuador, se evaden impuestos en la región, y si pudiéramos evitar aquello, sacaríamos de la pobreza más de 32 millones de personas. El mandante ya se manifestó. Ahora está aquí, en este Parlamento, la respuesta. Será de ustedes, compañeros asambleístas, que le digamos sí al pueblo ecuatoriano, o ustedes le digan no al mandato popular. Dicen que la voz del pueblo es la voz de Dios. Esperamos que sean coherentes y que se pueda cumplir este artículo 106 de la Constitución, aquellos que tanto han hablado de constitucionalidad esta tarde. Gracias, señor Presidente.